La Mujer Trabajadora La Mujer Trabajadora Este 8 de marzo queremos reivindicar la unidad que hemos construido que nos ha permitido protagonizar la resistencia a las políticas anticopulares del gobierno de Macri y que es la base firme para seguir avanzando hacia una sociedad justa e igualitaria. Y desde esta unidad decimos Decimos, la deuda es con nosotras y nosotres. Es imprescindible superar el condicionamiento que impone la deuda que fue contraída de manera fraudulenta por el gobierno anterior con el solo propósito de alimentar la rueda de la especulación financiera a costa del hambre y el empobrecimiento de nuestro pueblo y nuestro propio endeudamiento. Necesitamos avanzar en el fortalecimiento del Estado y en la redefinición de la matriz productiva para una justa distribución de la riqueza que permita comenzar a saldar la deuda de nuestro pueblo y de los sectores históricamente postergados. Nosotros estamos acá porque exigimos trabajo, producción e ingresos. La recuperación económica y social requiere más y mejor trabajo. Ingresos que permitan acceder a los bienes necesarios para la vida y desarrollo de la producción nacional. Es imperioso poner coto a los grupos económicos que controlan la formación de precios y asegurar la recuperación del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y en general de los ingresos de les trabajadores. Queremos paritarias libres y consejos del salario mínimo vital y móvil con participación de todos los sectores. Estas son herramientas fundamentales para nosotros. Reclamamos derecho al trabajo y trabajo con derechos. Remover los obstáculos que incluyen del empleo las mujeres y diversidades o que nos colocan en las posiciones más inseguras y precarias del mundo del trabajo. Ley de cupo y políticas de inclusión laboral, travesti y trans. Infraestructura y por cuidados. Condiciones ambientales laborales seguras para la salud psicofísica de los trabajadores. Formalización, jerarquización, profesionalización. Cupo laboral trans. Reconocimiento laboral y salarial para las trabajadoras y les trabajadores que realicen trabajos de cuidado comunitarios. Ampliación de la moratoria previsional para permitir el acceso a la jubilación de quienes no han podido realizar aportes, que siguen siendo mayoritariamente las mujeres e identidades femenizadas. Trabajo sin violencia y acoso. El acceso al trabajo y el trabajo con derecho para todas y todes son fundamentales para asegurar la autonomía económica y mayor poder de decisión sobre nuestra ciudad. Una política de erradicación de la violencia de género en nuestra sociedad debe dar centralidad a la eliminación de las exclusiones, desigualdades y violencias en el mundo del trabajo. Legislación y regulaciones específicas para la prohibición, sanción, prevención y erradicación de la violencia de género en el mundo del trabajo de acuerdo a los parámetros establecidos en el Congenio 190 y la Recomendación 200.000 en la ONG, que amplía en el concepto del mundo del trabajo y reconoce la incidencia de la violencia doméstica en la situación laboral de mujeres y universidades. Licencia para la política de violencia de género en todos los sectores del trabajo y asistencia integral a la víctima y sus hijas. Políticas efectivas de prevención, ley Micaela en todos los ámbitos del trabajo, la política, la justicia y el sindicalismo. Planteamos educación sexual integral y plena implementación de los programas de prevención y acompañamiento en todo el territorio nacional. Exigimos el acceso a la IBE sin obstáculos en todo el país. Su implementación efectiva junto al cumplimiento de la ESI es nuestra garantía de acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Exigimos la liberación de las mujeres presas por abortar. Necesitamos que el derecho a la vivienda sea una realidad efectiva. La pandemia dejó en evidencia que el quedate en casa tiene distintos significados según el estrato social al que se pertenece. Necesitamos una política habitacional que enfrente la especulación inmobiliaria, habilite el derecho a la vivienda y priorice programas de vivienda para las víctimas de violencia por razones de género. La lucha contra la violencia de género hacia mujeres y disidencias en nuestra sociedad demanda de manera urgente políticas públicas integrales y efectivas. Emergencia nacional en violencia de género. Reforma del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, debe dar respuesta a las demandas de justicia de las mujeres y disidencias, con rapidez, accesibilidad, claridad. Es urgente que el Poder Judicial escuche a las mujeres y disidencias, protegiéndonos y cumpliendo su rol de garante de nuestro derecho a una vida digna. No queremos más persecución política por parte del Poder Judicial a líderes y lideresas sociales. Queremos una justicia cercana al pueblo y lejos de los poderes fácticos y económicos. Ni una trabajadora menos. Trabajadoras somos todas y todes. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda. Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda. Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda.